... Bueno, para nosotros el que se celebre en esta jornada justo en este momento... ...pues es una gran oportunidad, es como un hito en el que poder ir conformando... ...un proyecto estratégico para la Junta de Andalucía y para la ciudad de Linares... ...como es el CISPIT, es decir, el CISPIT que es un centro de innovación tecnológico... ...para la protección de las infraestructuras críticas es una inversión muy importante... ...que se va a realizar en Linares, pero junto al edificio pues hay que dotarlo de contenidos... ...entonces celebrar esta jornada hoy permite ir avanzando ya en esos contenidos... ...y definiendo áreas en las que otros centros a nivel nacional y otros organismos... ...pues han ido trabajando y por tanto poder ir definiendo esos contenidos de cara a futuro. ¿Se ha licitado ya la obra? Las obras están licitadas y ahora mismo estamos en proceso ya de adjudicación... ...esperamos que a lo largo del mes de mayo podamos resolverla definitivamente... ...porque han sido 80 las empresas que se han presentado a la licitación... ...y además con una oferta económica pues bastante por debajo de la licitación base... ...por lo tanto eso nos obliga a ser extremadamente cuidadosos a la hora de seleccionar... ...para seleccionar la mejor oferta y con garantías de que se puede ejecutar el centro... ...en los plazos y con las características que nosotros queremos que tenga este centro... ...por tanto en el mes de mayo consideramos que debe estar adjudicada la obra. Estamos licitando ahora la obra y en cuanto adjudiquemos la obra... ...pondremos en marcha la licitación de todo lo que es el mobiliario del centro... ...y también la colaboración pública-privada para identificar y seleccionar... ...al organismo gestor del centro. Una vez que tengamos esas tres cuestiones el centro podrá abrirse... ...plazos pues finales de este año, es decir que a diciembre de 2015... ...el centro podría estar en condiciones de abrirse. Pues ya hemos tenido manifestación de interés, lógicamente hasta que no abramos la licitación... ...pues no sabremos realmente cuáles son las empresas que se presenten... ...y que concurran a esa licitación y por tanto en qué quedarán... ...pero sí es verdad que han manifestado interés y sobre todo hay un interés especial... ...lo que tiene que ver con tecnologías de la información y de la comunicación... ...creemos que eso es muy importante también para Linares... ...porque está muy en sintonía con el campus científico-tecnológico... ...que se acaba de inaugurar recientemente por nuestro consejero de Economía... ...y que también va a tener una especialización en esas tecnologías de la información y la comunicación. Bien, efectivamente se han licitado, ya está, el proceso está muy avanzado... ...y como ya ha explicado el director de la agencia IDEA... ...esto es algo inminente y ya cierto y seguro... ...y que para final de año pues contamos con que ya pueda estar en funcionamiento. Como sabéis hay una hibridación de lo público y lo privado en la gestión del centro de protección... ...de infraestructuras críticas y al mismo tiempo hay que ir paralelamente... ...pues simultáneamente la celebración de esta jornada son precisamente pues para... ...para entrar en calor, un poco, en el sentido de ir centrándonos en el tema... ...es un tema novedoso, es un tema de futuro, es una salida para Linares... ...y el desarrollo en esta vertiente futuro, dadas las disciplinas académicas que aquí se imparten... ...creemos que haya un máster en ciberseguridad, queremos que haya una simbiosis perfecta entre universidad y empresas... ...y creemos y planteamos que ese es el futuro de Linares en este sentido... ...y para eso tiene que ser este campo y para eso tiene que ser este foro. Y bueno, poco más hay que decir en esta jornada en que se presenta una serie de contenidos... ...donde se habla de ciberseguridad, donde se empieza a conocer tanto las empresas que se dedican a esta tarea... ...porque son ahora mismo cierta ambigüedad y relatividad en la concepción, en el entendimiento... ...de esto que es la ciberseguridad, ciberataques, hoy mismo a nivel nacional se está preparando también... ...se está hablando de ese tema y por eso es lo que nos hace pensar que no nos equivocamos... ...y que estamos sembrando una semilla que en el futuro germinará y será importante para Linares. En realidad yo voy a hacer la apertura de una jornada de infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas son aquellas que son básicas para que funcione un Estado. Es decir, es una definición muy general, pero uno pensaría que es eso, pues los ferrocarriles... ...las comunicaciones, el sistema sanitario, es decir, todo eso, es decir, los móviles... ...es decir, todo eso es una red de infraestructuras que si se estropean el Estado no funciona, ¿no? Entonces hay una iniciativa que yo apoyo con todo mi corazón y con todo mi cuerpo... ...que es el que Linares sea la sede de un centro nacional que se dedique a ciberseguridad en infraestructuras críticas. Ahora, en la inauguración, que durará cinco minutos porque no hay que darle tiempo a los expertos... ...pues les diré lo que les estoy diciendo y además de alguna forma trataré de justificar por qué un médico es quien inaugura unas jornadas de infraestructuras críticas. Y es que a veces se nos escapa que la salud siempre es importante, pero para un país un sistema sanitario es una infraestructura básica... ...para que funcione el sistema sanitario, para que funcione el país, perdón, no solamente desde el punto de vista, digamos, de carreteras y de comunicaciones... ...y pondré varios ejemplos de cómo determinadas infraestructuras sanitarias son estratégicas para un país. ...y recientemente hemos vivido una pequeña crisis, no pequeña, pero la crisis del ébola, en la cual se ha demostrado que una correcta preparación y gestión... ...protege a los ciudadanos y, sin embargo, digamos, una mala gestión puede llevar a una sociedad a un momento de crisis, de confusión... ...como en parte ocurrió en Madrid durante la reciente crisis del ébola, o sea que la buena gestión de protocolos sanitarios forma parte de infraestructuras para que un país funcione. ¿Qué supone para la ciudad? Bueno, pues una jornada muy importante, ¿no? La Diputación Provincial, como saben, viene colaborando a nivel individual con el Ayuntamiento de Linares... ...la Cámara de Comercio, la Universidad de Jaén o el Centro Tecnológico y, bueno, nuestra idea es de cooperar y estar presente en este importante proyecto, ¿no? Hoy se van a analizar un tema muy interesante que tiene un gran calado, ¿no?, un gran calado para el presente y el futuro, ¿no?, temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no?, con el ciberterrorismo, con la ciberdelincuencia... ...que tiene que ver con la protección de infraestructuras críticas y yo creo que se están dando los pasos, los pasos creo que importantes para planificar ese importante proyecto... ...que acaba de dar idea precisamente al director general de la agencia IDEA, ¿no? Y la Diputación Provincial no puede por menos estar colaborando, colaborando como lo viene haciendo con la Cámara de Comercio... ...como lo viene haciendo con el Ayuntamiento de Linares para su despegue industrial de una vez y por todas y de nosotros participamos con mucho gusto en esta jornada.